hola que tal amigos de youtube soy gerinja estoy en este equipo de shippoo jungleros y vamos a estar entrando a la jungla de oort me estoy llevando mis dos espinas que más estas cosas y a ver qué sucede y vamos con shippoo, boost ultimate y yo entramos en 3, 2, 1, 0 después de después de la partida si me queda tiempo mando saludos a alguien que me dijo que le mandara saludos el batalla tiene que ir a ser el equipo de shippoo pensé que cuando me dijo boost ultimate que me iba a invitar a un equipo pensé que era que iba a ser el equipo de él o algo así no me imaginé que iba a ser el equipo de shippoo el tome ha desaparecido no puede ser lo tuve que haber previsto el tome ha desaparecido el tome ha desaparecido el descuidado arriba el descuidado arriba el libro el tome ha desaparecido arriba por favor el tome ha desaparecido 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 No Me tuve que ir donde tenía la vida El amigo este Pero ya no pude Porque Bueno ya estaba muy lejos The tome has reappeared Enemy tower destroyed Así se hace Agarramos esto Y invocamos a un amigo Que tenemos acá A la Darkwim summoned A la Darkwim The tome has reappeared Está muy ocupado con Darkwim A la Darkwim A la Darkwim no te vayas a comer la bueno gracias por la vida como es posible enemy tower destroyed the tome has reappeared the tome has appeared enemy tower destroyed the tome has reappeared 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 ¡No! Se la tragó la graña maldita. Y le hubiera podido bajar un montón si hubiera tenido el libro. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Agarren ustedes. Agarren ustedes. Agarren ustedes. Agarren ustedes. No, se desapareció No, se desapareció No, se desapareció Necesito un libro Pero es que no lo puedo agarrar nunca jamás Desde que la agarró la araña Todo se me ha ido abajo No, se desapareció Quiero el libro, quiero el libro, quiero el libro El tome ha desaparecido There you go, Fabian Y bueno, ya se te acabó el libro Ya muerto se te ha acabado el libro Quiero el libro Ahora sí Vamos a hacer daño a ese núcleo Ah, lo hace ya jetzt No No me pude transformar Ok 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 The dome has reappeared Ok 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 jajajaja me salí con la mía no 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 he hablado muy pronto buenas chico has matado a jota lópez si agarró este libro es ya terminó la partida ya no a ver acérdate pues no 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 jajaja no estaban preparados para mí agarran el libro ahora sí ya estuvo ya tardamos mucho esta partida hubiera estado lista desde hace mucho tiempo ya no quieren nada con dark coin jajaja cobardes jajaja 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 y bueno eso es todo amigos la puntuación quería mandar saludos a mi amigo jose roberto ley que dijo gringa me saludas en tu siguiente vídeo este es el siguiente vídeo y bueno eso es todo por este vídeo amigos será hasta la próxima suscríbanse comenten denle like y compartan bye bye y 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